Con la construcción de una variante se logró habilitar el paso de buses interprovinciales, turísticos y vehículos livianos en la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme, luego de que se produjo un socavón en el kilómetro 101. Garantizamos una transitabilidad en dos carriles, en una calzada de lastre, para lo cual hay que hacer un llamado a la ciudadanía, una conducción responsable para evitar cualquier tipo de accidente sobre la misma. Hemos solventado de una manera preventiva y de una manera emergente. Sin embargo, se recordó que existen 14 puntos activos con deslizamientos, por lo que se pidió conducir con precaución. En los cuales se producen deslizamientos de material petrio, así como de material tierra-lodo, dependiendo el estrato y el kilómetro en donde estemos. Estamos con todo nuestro material contingente trabajando en el sitio para poder garantizar una vía transitable en esta época invernal. No se descarta declarar la emergencia en esta importante vía, más sabiendo que las lluvias se mantendrán durante las próximas semanas. Según el pronóstico del INAMI, tendremos precipitaciones durante este mes de marzo y también en el mes de abril. Se recordó que el cierre de la vía de 18 a 5 de la mañana se mantendrá por precaución. Es la hora, el rango de tiempo en el que mayor deslizamiento se da, y con esto también nos permite trabajar, mientras el clima lo permita, en estas horas para mantener la vía a las 5 de la mañana totalmente habilitada. Iván Rodríguez, Unción Televisión.